Netflix ya está disponible una de las series más esperadas trata de una nueva producción original cargada de acción que se suma al catálogo de series de la plataforma de streaming. A partir de la primera hora de este viernes 22 de marzo, Netflix añadió dentro de su catálogo de series una de las producciones más esperadas del semestre, Historia de un crimen, Colosio. Se trata de la serie de acción que narra el atentado mortal contra Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional PRI, asesinado en Tijuana, México, el 23 de marzo de 1994. La misma cuenta con el trabajo de Jorge A. Jiménez en el papel principal, actor que formó parte de la exitosa serie, Narcos, después de 25 años, revive la investigación controversial que marcó la crónica de México. El asesinato del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, explica a Netflix a través de la sinopsis oficial. Ilse Salas, Alberto Guerra, Gustavo Sánchez Parra, Jorge Antonio Guerrero, Ari Brickman, Martín Altomaro, Hernán del Riego, Norma Angélica, Lisa Oguén, Eligio Meléndez, Marco Treviño, Pedro de Tavira Egurola y Leonardo Alonso forman parte del elenco de este estreno. Video, Netflix desde hace un par de días, y con muy buena repercusión, también se encuentra disponible, Shadow, una nueva producción original de la plataforma, la primera realizada en Sudáfrica, que cuenta con un total de 8 capítulos. La misma barra la historia de Eyeshadow, un ex policía que decide continuar con el trabajo de investigar crímenes pero ahora desde las sombras. El dolor es una sensación extraña para él, pero no es ajeno al pasado. Antes era policía de Johannesburgo, ahora es la sombra vengadora de la ley, asegura la descripción oficial. Punto. La nueva serie de Netflix, que suma cada vez más adeptos en las redes sociales, cuenta con los trabajos protagónicos de Palance del Adla, Katu Ramabulana y Amanda Dupont.